¿Cómo están, Grax? Bienvenidos a la información más importante del momento. Esto es Titulares. José Mourinho fue despedido como entrenador del Manchester United. Así lo anunció el club que le deseó el mejor de los éxitos en lo que venga para el entrenador portugués. Mou ganó la Europa League, la Copa de la Liga y el Community Shield con los Red Devils, pero actualmente su equipo, ex-equipo ahora, es sexto de la Premier a 19 puntos de líder. Michael Carrick será entrenador interino en lo que encuentran al sustituto. Laurent Blanc sería uno de los candidatos. Minutos después de que Mou fue despedido, Pogba subió una imagen con el mensaje «Titula esto», pero la borró instantes después. En Inglaterra aseguran que la publicación, obviamente, iba dirigida a Mourinho, quien era traductor al inicio de su carrera. Lionel Messi recibió su quinta bota de oro como máximo goleador de las ligas europeas. Anotó 34 goles la temporada pasada. Esto dijo… Adrien Rabiot me ha comunicado que no firmará la renovación del contrato y que quiere dejar el club a final de temporada. La consecuencia es muy clara. Se quedará en el banquillo de suplentes de forma indefinida, dijo Anteo Enrique, director deportivo del PSG. Esto pone al francés más cerca del Barça. Wanda Nara negó que Icardi esté por renovar con el Inter y reveló que la directiva lo quiso vender a la Juve. El verano pasado el Inter quiso enviarlo a la Juventus y Mauro fue a decir que no. Me dijeron para convencerme que coincidiría con Ronaldo y al final acabó llegando, dijo. Dice The Sun que Pep Guardiola y el Manchester City preparan 86 millones de euros para fichar a Isco. Felipe Luis está muy lejos de llegar a un acuerdo de renovación con el Atlético de Madrid y dejaría a los colchoneros, asegura Marca. Luis Muriel dejaría al Sevilla para pasar cedido al Milan con una opción obligatoria de compra. Arsenal ofrece 50 millones a Lille por Nicolás Pepe. Jorge Sampaoli fue presentado como entrenador del Santos de Brasil. Estudios titulares, la información completa y más noticias en el siguiente video. No olvides suscribirte y seguirnos en las redes. Yo soy Leslie y nos vemos en el próximo video.